Integrantes de iglesias cristianas participaron en la rehabilitación de la plaza de la colonia Valle Verde, por lo que pintaron cancha, rehabilitaron malla ciclónica y hasta dieron manita de gato al kiosco que ya estaban malas condiciones. Los jóvenes son de misiones y de varias iglesias que acuden a apoyar ante necesidades de las comunidades. Para el mañana, Nubia Rivera.